Yo, I put my turn on that shit, al menos me quemo la maldita lengua con todo. No, aquí está la hooka, maldito, vamos a perder. Prendame esta hooka, lao. Ah, ya, vamos a prenderla aquí. Ahí. Qué abro, pero... Díaz, lo que es un mazo, la creta. Déjame prenderle un chico, espérate. Prenda la misma ahí. Déjame prenderla. Espérate, déjame prenderla otra vez, espérate. Oh, my God. Ey, diabo. Ey, diabo. Fue el aprendido, loco. Como que el aprendido, sí. Fue el que el aprendido con esos malditos rockets. Ah, pero creo que tú estás raping a él. Ya, tú, un chino aquí, nos estamos humping aquí. Póme la hooka ahí para yo prenderla con esto. Póme la hookita, loco. ¿Qué es que lo que vamos a hacer? No fue el Mait Show. Pero pones a mí ella. Ahí. 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 Que me venden más a bailar. Ahí, papá, vamos. Ahí. 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 Diablo, qué maldita hooka la creta, mano. Joder, no como que estás jugando, loco. No me vas a hacer, no. 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 Guía, pero qué maldito humo. No, no. No, no. No, no, no. Pero, que partió, loco. Eh. 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 Diablo. Eh. Diablo, ¿por qué maldito más? Sucayayay. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Diablo. Diablo. Diablo.